Un alma desquebrajada, el no saber del individuo, una mente distorsionada Al no conocer su camino, ironia de sentirse solo y a la vez acompañado De estar en un cuarto oscuro y de todo el mundo alejado Dime de que sirve ser el centro de atención Si no muestras a las personas lo que guarda tu interior Finges ser lo que no eres para agradar a la gente Para encajar en un puzzle donde todo el mundo miente Para encajar en una sociedad llena de falsedad En donde la sinceridad se volvió una molestia más Abandonaste a la gente, a todo aquel que te apreciaba Por estar rodeado de aquellos que solamente alardeaban Gente falta de humildad sin noción de la realidad Encerrados en su burbuja, títeres de los demás Tus acciones reflejan lo que guarda tu corazón Reflexiona, piensa y escucha claramente esta canción Y es que debo camuflarme por toda esta sociedad Escondiendo a la persona que yo soy en realidad En un espejo roto se refugia mis problemas Y la forma de expresarme es por medio de mis temas Y es que debo camuflarme por toda esta sociedad Escondiendo a la persona que yo soy en realidad En un espejo roto se refugia mis problemas Y la forma de expresarme es por medio de mis temas Recibicar es de sabios, cambiar pa' males de tontos Decidir que es lo mejor para muchos es tan costoso Cuesta más ver las cosas buenas del mundo Que ver todos los errores que este mismo ha cometido La perfecta imperfección es nada más que el ser humano Despreciamos a los nuestros, nunca ofreces una mano Apoyar al parecer no es algo que puedas hacer Individualistas somos y tememos a perder Sin siquiera darnos cuenta que todo ya hemos perdido Desechaste lo importante y lo valioso a tus amigos Por crearte una falsa imagen, esto es lo que has conseguido Ahogándote en un mar de dudas, perdiendo así tu camino No has saboreado en verdad a que sabe felicidad Tampoco he experimentado a la de más gente ayudar Has perdido demasiado, tan solo quiero saber Si para ti valió la pena cambiar por lo que ahora eres Y es que debo camuflarme por toda esta sociedad Escondiendo la persona que yo soy en realidad En un espejo roto se refugia mis problemas Y la forma de expresarme es por medio de mis temas Y es que debo camuflarme por toda esta sociedad Escondiendo la persona que yo soy en realidad En un espejo roto se refugia mis problemas Y la forma de expresarme es por medio de mis temas Ahora dime que más puedo hacer aparte de llorar Ahora dime que más puedo hacer aparte de gritar Ahora dime que quieres que hagas Si es que mi corazón se encuentra encadenado en lo más profundo de mi interior Oculto todo el dolor de la sociedad tras mi máscara Si la gente pregunta lo cebado con un basta No acabas de conocer una persona por completo Siempre todos tenemos ocultos oscuros secretos Actuamos por convicción buscando un beneficio propio Sin importarnos la gente a la que tiremos al lodo Conmigo basta, conmigo será suficiente Déjate de tonterías y escucha esto atentamente Mírate al espejo y dime qué es lo que en el ves No es lo que eres sino lo que tu mente quiere creer Piensa bien en lo que has hecho, dime crees que es lo correcto Otro sos de un espejo roto revelando nuestro aspecto Y es que debo camuflarme por toda esta sociedad Escondiendo la persona que yo soy en realidad En un espejo roto se refugia mis problemas Y la forma de expresarme es por medio de mis temas Y es que debo camuflarme por toda esta sociedad Escondiendo la persona que yo soy en realidad En un espejo roto se refugia mis problemas Y la forma de expresarme es por medio de mis temas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.